Se sintió fuerte en todo Brasil la huelga general contra la reforma previsional de Bolsonaro. También las universidades públicas y los servicios públicos. El ministro de Economía de Bolsonaro, Paulo Guedes, asumió con un objetivo claro. Pagar la ilegítima y fraudulenta deuda pública con fondos sacados principalmente de las privatizaciones de empresas estatales y la reforma del sistema jubilatorio. Esta reforma previsional condenaría a muchos trabajadores a no poder jubilarse. Los gobernadores del PT y sus aliados negocian con sectores del centro parlamentario una reforma previsional alternativa con algunas modificaciones puntuales que no cambian su contenido. Que sean los trabajadores los que paguen la crisis capitalista. Están haciendo negociaciones con nuestro futuro. Nosotros estamos en lucha contra cualquier tipo de reforma neoliberal. Estamos junto con la juventud que está en la vanguardia de la lucha de clases en Brasil. Para que podamos triunfar es necesaria la unidad entre estudiantes y trabajadores. Exigiendo que las centrales sindicales rompan cualquier negociación con el gobierno. Y también el contra del pagamento de la deuda pública. Que es una dívida ilegal, ilegítima y fraudulenta. Y seguiremos exigiendo planos de lucha efectivos para que nuestras fuerzas puedan se organizar y derrotar a este gobierno. ¿Cómo se defina esta pulseada será clave para los trabajadores de Brasil y de toda la región que enfrentan el ataque a sus derechos y sus condiciones de vida? ¡Gracias!